Es primordial realizar una reflexión sobre el derecho de la mujer a participar equitativamente en la toma de decisiones que contribuyan a mejorar sus condiciones en los ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y familiar. Michelle Bachelet es una referencia obligada de mujer de lucha y de influencia en nuestros días, expresidenta de Chile y encargada hoy de ONU Mujeres. Ella nos marca en esa organización sus prioridades, las cuales deberían de aplicarse a todas las sociedades. Y me permito mencionarlas. El empoderamiento económico de las mujeres, el liderazgo y participación política de las mujeres, la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. El trabajo de la defensa de los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto y post-conflicto. Y la inclusión de la igualdad de género en la planificación nacional del desarrollo. Hoy en nuestro país y en nuestro estado, de acuerdo al Inegi, en el cierre del segundo trimestre del 2010, el 42.5% de las mujeres de 14 años y más forman parte de la población económicamente activa, de las cuales el 96% lleva también sus actividades del hogar y cuidado de los hijos. Esto sabemos que ha sido también una limitante en cuanto a acceder a mejores empleos. San Luis Potosí ha sido precursor en algunos temas de equidad, desde que se promulgó el derecho al voto a las mujeres en 1923. Sin embargo, hay que seguir trabajando en disminuir la brecha de igualdad en todos los temas. Salud, educación, situación laboral, participación política. Hemos venido viviendo una transformación en los roles y actividades que desempeñan las mujeres y los hombres en los núcleos familiares. Y de alguna manera, eso ha permitido seguir impulsando un cambio cultural que permite nuevas oportunidades a ellas. La equidad en el trabajo es un paradigma que demanda una gran diversidad de acciones. Algunas son legislativas. Las más importantes, creo yo, son culturales y educativas. Tenemos que persuadir a las instituciones educativas, a legisladores, a los responsables de los gobiernos y a los sectores productivos, de trabajar por la igualdad de género, para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Debemos de entender que esto significa conseguir beneficios no solo para ellas, sino para toda la sociedad. Los retos son considerables. Hoy más que nunca, debemos de modificar esta desigualdad que hoy vivimos. Y desde nuestras trincheras, no solamente quejarnos, sino también analizar y proponer para que verdaderamente entendamos que debemos de adoptar este compromiso moral y social que debe de cambiarnos. Hoy en día, las mujeres quieren y necesitan trabajar. Nuestra sociedad debe aceptar esta importante contribución al desarrollo. Gracias a todas por su preocupación y, sobre todo, por su empeño y por su incansable lucha. Gracias a todos.